Buenas tardes, mi nombre es Arisela Silva, vengo del municipio de Catarina y soy docente en el área de multigrado. Mi opinión con base a este taller es que se está buscando cómo mejorar la educación. Siento mi visto bueno en cuanto a los nuevos métodos que se están haciendo, puesto que queremos muchachos más científicos, más espontáneos, más expresivos, más libres. Sin embargo, tengo que decir también que si con esta nueva transformación curricular que viene, necesitamos también del apoyo de material didáctico, de material de investigación, de material de apoyo, de supervisión es constante, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo, pero a veces tener la opinión de alguien, ¿verdad?, es mucho mejor. Me refiero a una opinión crítica, una opinión constructiva que nos ayude a mejorar el trabajo. En cuanto a la metodología, pues, no hay mucha diferencia. En mi respecto, soy maestra de multigrado y por lo tanto nuestra participación es siempre activa, ¿ya? Nunca somos pasivos en el aula, siempre tenemos mucho trabajo. Y creo que vamos a seguir trabajando con este nuevo método que nos están implementando hoy, la participación activa, no solo tal vez del maestro, sino ya también de los muchachos, de los jóvenes. Gracias.